hola gente como andan yo soy santi fernández y hoy les voy a enseñar cómo te ver tnt sport todos los partidos que sean de argentina y algunos canales de europa y de toda latinoamérica bueno vamos a la play store y vamos a buscar kraken tv bueno yo ya la tengo descargada esta es la aplicación bueno voy a poner pausa ya una vez que ustedes tengan instalada la aplicación para entrar normal usted de verdad y bueno se estará cargando es para ver todos los partidos así que como está la ley ahora en argentina para que tienes que pagar todo eso bueno nosotros bajamos por ahí para que vean también ustedes quieren poner algún canal de argentina ponen ahí y publicidad y no aparece en todos esos canales pero hoy no vamos a querer es bueno bajamos hasta que diga deportes ahí está y bueno y como ven la parece 7 es por todo eso y bueno se exigen como me van a dar aplicación por el tema que no tengo mucho bueno se está cargando este él tiene este sport hd la aplicación es gratuita para poder ver su equipo y si no te lo están dando por tener este cual ahí aparece el costadito con quien juega con quien todo bueno pondré pausa hasta que el vídeo se ponga algo por lo menos bueno como ven recién se puso nada más ahí está lo que están dando todo es en vivo bueno ahí está dando la afa de escalón y bueno bueno gente ese fue el vídeo de hoy tienen varios canales para hacer en el otro vídeo si llegamos a lo escuchen 30 like voy a voy a sacar la publicidad de para que podamos ver tranquilos y espero que le guste chao